Les doy las gracias por estar aquí acompañándolos en un momento tan importante para ellos dos. Siendo hoy sábado 21 de mayo del 2016, comparecen quienes acreditan ser José Guadalupe Ávila Escalante y Alma Angelina Ramos Aldaño, en virtud de contraer matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. En presencia de sus testigos, Emiliano Elías Padilla Aguilar, Iván González Ibarra, Fernanda Cecilia Hernández Baque y Melisa Quiñones y Yanis. Pregunto a los testigos, ¿las personas que acabo de mencionar son las mismas que se encuentran ante mí para contraer matrimonio? Sí. ¿Alguno de los presentes conoce algún motivo, razón o impedimento legal por el cual no se deba de llevar a cabo esta ceremonia? Sí. Pregunta.